Guatemala golea y se clasifica a la Copa Oro 2023. La selección de Guatemala derrotó 4 a 0 a Guayana Francesa en el último partido de la Liga de Naciones de CONCACAF. Con esta victoria, la azul y blanco terminó en primer lugar del grupo D, con 13 puntos, consiguiendo así el ascenso a la Liga A, clasifica directamente a la Copa Oro 2023 y tendrá la posibilidad de pelear por un boleto a la Copa América 2024. Los goles para Guatemala fueron anotados por Rubio Rubín, Renato Sequén, Nicolás Amayoa y Jorge Aparicio. Dime en los comentarios cómo crees que le irá a Guatemala en la Copa Oro. Sígueme para ver más información del fútbol chapín.